Gente del canal que tal, en esta nueva vez al fin nos toca el videito de los MT200 y les voy a mostrar como mejorarlos, algo que muchas personas me habían estado pidiendo he estado usando estos frenitos en la blanquita, la bicicleta que es cual ustedes todos conocen ahorita los tengo de stock y purgados con pastillas nuevas para que sea un test justo para probarlos y como les iba diciendo para testear esto vamos a hablar un poquito de sus características y luego nos vamos al cerrito allá atrás a un test a ver puntos positivos de estos frenos lo bueno de todo esto es que es un sistema básico y a la vez económico por unos 60 barros aproximadamente aquí en Ecuador podemos encontrar este sistemita de frenado el soporte técnico de este sistema de frenado es económico y muy fácil de encontrar los líquidos que usa el aceite mineral y las pastillas de resina en el tema de la potencia de frenado estos frenos tienen una potencia moderada el tiempo que había estado rodando con estos me basta y me sobra para unas salidas moderadas y disfrutar de la montaña sin duda ahora los puntos negativos en realidad puntos negativos para este sistema de frenado es que no los tengo porque en la realidad no le puedo pedir más a un sistema ultra económico de 60 barros pero si hay puntos que me hubiera gustado que fueran mejores un punto a mejorar el cual me hubiera encantado es que el gatilio de frenado sea más corto este gatilio está diseñado para 3 dedos este gatilio se me hace ultra largo algo que también me hubiese gustado que mejore en estos frenos es algún sistema de enfriamiento de al momento en que trabaja altas temperaturas obviamente en situaciones de recreación o saliditas para desestresarse es más que suficiente y por eso lo digo como un punto a mejorar que me hubiera gustado y no como algo negativo y por último muchas personas me han dicho que si usamos un disco de 203 milímetros adelante independientemente del sistema de frenado que tengamos pues la realidad es que tus frenos van a mejorar y por eso aprovecho este videito para probar los discos de 203 vamos a poner este disco de 203 en la Jaro y usaremos atrás uno de 180 milímetros veremos que tan bueno es y si es verdad lo que muchos dicen es momento de montarlos le daremos un poquito de ajuste esto va por acá de esta forma momento de probar los discos de 203 milímetros le doy las gracias al buen Mia Erna por este auspicio tremendo que me hizo te mando un saludito compa y gracias por el disco la verdad te pasaste si vamos a colocar un disco de 203 debemos comprar un adaptador específico para 203 milímetros amarritas por aquí algo importante que muchos necesitan saber es que tus frenos deben estar en la posición más cómoda y ni incluso recto los frenos deben ir en una posición donde tu dedo se sienta cómodo algo que no quiero pasar por alto de estos frenos es que también tienen una ventaja que otros no lo tienen espero ahí se logre ver este de aquí nos permite ajustar el largo del gatillo la maniguita es el momento de poner a prueba estos frenitos de shimano en un lugar excelente y empinado y rápido les presento a todos el pasochoa las faldas de una parte de esta hermosa montaña así que vamos a echar pedal está ultra calmadito todo una paz un ambiente fenomenal este rock garden es la parte más dura gente acabamos de llegar a la cima una bajada sin duda fenomenal es la cual nos espera y momento de relajarse un segundo cositas que había pasado por alto en la parte del review características las cuales me faltó mencionar son sistema de frenada hidráulico de dos pistones contamos también con una manguera la BH 59 si más no me equivoco y zapatas tradicionales como te había dicho también los repuestos y accesorios para estos frenos los puedes encontrar en cualquier lugar y momento de aventarnos gente se siente bien todo lo que subió tiene que bajar agárrate agárrate hay control que diablos era eso una zlanca que han hecho ahí potencia hay en nuestros frenos vamos bombea suelta el camino está paliadito a comparación de otras veces agárrate agárrate le estamos exigiendo bastante si si siente la velocidad siente que formas parte de algo más no jaja no he perdido fuerza hasta ahorita obviamente algo que la gente no sabe es que los frenos hay que saber usarlo no puedes ir todo el tiempo con el freno así aplastado siempre debes soltar y recuerda que el freno de atrás solo derrapa y el de adelante es el que detiene la bici terminaría acostumbrándome esto la verdad si no tuviera los de cuatro pistones muy rápido les saca del cubas ahorita van bien no me quejo se sienten de locos los frenos estoy tomando el volante de esta forma mi mano está muy salida del volante así que lo que se puede hacer aquí es una solución fácil vamos a recorrer estos dos frenos más hacia acá para poder agarrarlos con un solo dedito a una posición a la cual me acomodo mejor están en una mejor posición así que vámonos trázalo de la mejor manera siempre busca la mejor línea busca la mejor línea que bien hay potencia es una potencia más que justificada para lo que estamos pagando vamos a caminar un poco para hablar de esto se puede mejorar el sistema Shimano MT200 es verdad el disco de 203 adelante y los 180 milímetros atrás mejora la sensación de frenado pero también esto nos trae consecuencias a la larga dependiendo de cómo usemos los frenos porque el líquido obviamente al trabajar a altas temperaturas se empezará a desgastar mucho más rápido los recursos y líquidos y pastillas que necesitas son muy accesibles que también lo hacen muy bueno el freno pero con esto se mete 200 y mejorarlos en unas buenas condiciones más que suficiente más que justificado mirando esa potencia de frenado tenemos una buena potencia de frenado obviamente que funciona a fuerza entre más aplastamos el freno más duro más potencia de frenado tiene esto en cambio cosa que en otros frenos no sucede por ejemplo los Shimano 4 pistones que yo uso en la actualidad son mucho más potentes al hacer un pequeño gesto así ya frenan pero lamentablemente la desventaja de todo eso es que son caros estos frenos los usaría y los mantendría podría rodar mucho tiempo así estás viendo mejoras que sin duda se les puede hacer pues es un producto que sin duda más que recomendada aquí en el canal y acabamos de llegar a casita después de esa salida tan genial a la cual nos fuimos estuvimos en el Paso Ochoa por allá como vieron los MT200 son unos frenos tanto con puntos negativos como positivos mejoras los cuales yo les hice espero les guste les sirva y les haya servido mi conclusión final si los van a comprar como siempre el objetivo de estos videos es compartir mi experiencia para que ustedes puedan elegir bien al momento de comprar un producto y para terminar este videito como siempre gente apoyenme con un buen like un suscríbanse que ese botoncito rojo está por ahí dale click seguenme en mis redes aquí y aquí y sin nada más que decir a la siguiente nos vemos 2 1 sabía lo que iba a pasar ¡Gracias!